El propósito esencial de la Escuela Católica es el desarrollo del ser, por medio de la formación integral, que acompaña al estudiante en su proceso de aprendizaje, potenciando sus habilidades como agente de cambio y convirtiéndolo en un ser humano auténtico, que impacta positivamente la humanidad. ¿Te has preguntado qué quieren ser los niños hoy? Yo simplemente quiero ser yo. Quiero hacer grandes cosas. Quiero salvar el mundo. Quiero ser feliz. Yo simplemente quiero ser. Sigamos en el camino de ayudarlos a ser lo que realmente quieren ser. Te invitamos a elegir a los colegios y escuelas católicas como la mejor opción para la formación de tus hijos, desarrollando en ellos las competencias del ciudadano global y formándolos en valores para la vida. Así, contribuimos juntos en la construcción de una humanidad más solidaria y fraterna. CIEC, comprometida con la formación integral del ser en la Escuela Católica.